Y nos quedaba pendiente el siguiente tramo que es más corto en cuanto a dimensiones, pero también más sencillo en cuanto a que no es un entorno tan urbano, sino que es un entorno que no tiene prácticamente edificaciones a su alrededor, pero que va a recibir un tratamiento similar al tramo anterior. Eta gaurkoan, bain zuzenere, tarte horrei dagokion proiektua onartu dugu, jadizitaziora ateratzeko moduan, eta honeda, bagudazken aldera, dan oiei ekiteko aukera izango genuke. Eta amaiera 2008 garren urtearen azieran ikusiko duke obra honek. Etta gaurkoan. Esponja 2-3-4-8-6-6-8-6-7-8-8-8-8-8-8-8-8-8-0. Gracias por ver el video